hola hola cómo están cómo están mi gente hermosa bella de bonita buenos días aquí estamos haciendo otra recetita bien facilita súper fácil para que la prepares mira qué sencillita receta te traigo hoy una sopa de codito pero como la vamos a hacer facilito muchas mi respeto para todas porque hace las sopas con jitomate cebolla ajo todo ahorita yo esta sopa que te la vengo a traer así la hago también yo ok yo la hago también con cebolla jitomate todo molido en licuadora pero ahora te la voy a traer bien facilita para que tú también la prepares porque sé que muchos a veces no sabemos preparar alguna sopita o algo te digo mi respeto es para todos para todos pero hoy te traigo esta sopa bien sencillita de hacer es codito mira aquí está codito ok este es codito de esta voy a hacer este paquete de sopa y nada más voy a usar fíjate bien poquita cebolla picada en la cazuela ya para eso tienes la cazuela prendida con poquito aceite le vas a poner un poquito de cebolla picadita pones la pasta después le pones la lata de jitomate que voy a usar yo que es esta y caldo de pollo o caldo natural del que tengas y vámonos a la preparación nada más estos ingredientes y sal ok vamos a ocupar ok no más vámonos a la preparación ok mi gente hermosa preciosa miren aquí ya está la cazuela como con dos cucharaditas de aceite más o menos la estoy calentando aquí tengo el poquito cebolla que piqué como unas dos rebanaditas chiquitas nada más ok no mucha cebolla poquitita poquitita nada más para que te le dé el sabor a la pasta vale nada más poquitita porque esto es lo que da el sabor a las pastas bien rico y aquí tenemos la pasta de codito vamos a hacer la pasta de codito ok vamos a destaparla y a ponerla vamos a hacerla todas ok vamos a hacer la pasta de codito y la vamos a dorar la quiero viendo la vista sabe y te enseño ok mi gente aquí ya le estamos poniendo el agua ya se doró le vamos a poner el agua ya le puse como un litro y medio de agua le vamos a poner el jitomate todo el jitomate y le vamos a poner el caldo de pollo sale le vamos a poner bien facilita esta sopa para que la hagas una cucharada y media sale mira una cucharada y media y le vamos a poner poquita sal este ya sal a tu gusto sale que la pruebes y la batimos y la vamos a dejar cocer como por unos 10 15 minutitos y va a salir bien rica para que la disfrutes con tu familia tus niños tú aquí le puedes poner papas zanahoria verdura todo lo que quieras si yo encuentro ahorita una unas este papas picadas que tengo en una bolsa se las voy a poner aquí y si no así sola ok pero aquí vamos a probar la sal para mí quedó perfecta ok así que tienes que ver esta sopa es bien facilita rápida para que tú la prepares y se la puedes hacer a tus papás a tus abuelitos a quien tú quieras esta sopa sale bien riquísima así que vamos a dejar que se cose y regresamos para mostrar miren mis hermosos así quedó mi sopita bien rica mmm deliciosa creo que no la quiero tan calduda la quiero un poquito acá ahorita la vamos a probar sale pues mi gente aquí tengo una invitada especial a comer que es mi hija miren ahí está el plato de sopa pero ella le gusta con quesito arriba vean le pone quesito y lo mete al micro eh que fregona ella y con sus camarositos por un lado y sus quesadillas vean a ver prueba la sopa a ver que tal quedó miren eh no miren le gusta que le sepa queso miren y caliente ella caliente dale eso tilina eso tilina caliente esta buena esta buena la recomiendas eh si háganla mi gente denle esto para arriba compártanme y nos vemos en el siguiente video ok bye con camarones